Presentamos, entrevista. Tenemos planillas de 150 dólares en algunos casos extremos. ¿Cuál es la situación y qué es lo que está ocurriendo con este tema? Buenos días y bienvenido. Hermanos, muy buenos días y buenos días a la ciudadanía, a los televidentes de Celeram. No es así, no hay una elevación de las tarifas. Realmente hay que recordar que mediante el confinamiento o la cuarentena obligatoria que fue decretada mediante el instrumento, el decreto gubernamental 10.17, procediendo a un confinamiento total, dispone la sustención de actividades en el sector público, en el sector privado, en el comercio, en la industria. En este caso hay que recordar que toda la industria y todo el comercio fue trasladada hacia la vivienda, es decir, la educación de nuestros niños, los temas comerciales, los temas industriales fueron trasladados hacia la vivienda. Ahora pasamos, ya no tal vez las 12, 14 horas del caso, sino pasamos las 24 horas. Eso ocurrió durante los meses de marzo, abril y mayo en su mayoría de tiempo. Y nosotros facturamos durante esos meses con promedios, como indica la ley, como indica la ley de defensa al consumidor, artículo 40, dada la imposibilidad física de acceder a los medidores. Posterior a eso, durante mayo, logramos ya realizar las lecturas de los medidores de los clientes y ese consumo, ese incremental de consumo que se generaron durante los meses de marzo, abril y parte de mayo, pues es facturado ahora en las planillas. En ningún momento hay de elevación de tarifas. Lo que podemos decir es que realmente los consumos de la vivienda fueron de alguna forma irregulares comparados con los consumos de meses anteriores. Es decir, hay un incremento del consumo, no hay incremento en el costo de la tarifa. Así es. Hay que recordar que en el segmento residencial hubo un incremento del consumo. En el segmento comercial hubo un decremento. ¿Por qué? Porque el comercio cerró. Voy a referirme al centro histórico de la ciudad de Cuenca. Cerró completamente. Pero también debimos facturar con promedios porque los de Cuenca no podían recorrer los medidores, los despacios, porque aquí estaba decretado, pero durante el 10 de mayo que ya realizamos las lecturas de la mayoría de nuestros clientes y ya que han generado las notas de crédito y las notas de crédito correspondientes para las notas de crédito, las devoluciones y en el caso de las notas de crédito, los ajustes necesarios a favor de la empresa. Ahora, en este caso, por ejemplo, si una persona que antes pagaba 10 dólares y en algunos casos dice que están pagando 150 de dos meses, un mes, dos meses, ellos podrían tener la opción, por ejemplo, de que la Centro Sur les prorrogue el pago si es que se justifica que hay ese incremento en las oficinas que tienen ustedes de la Centro Sur. Totalmente. No ahora por la pandemia. Siempre se obtuvo la apertura y los planes de financiamiento o de negociación necesarios para llegar a acuerdos con los clientes. Hay que recordar que los meses que vivimos en esta emergencia sanitaria no generaremos intereses ni generaremos recargos adicionales. El cliente tendrá durante el mes de junio y el mes de julio para poder acordar sus pagos con la empresa. Y no digo pagar, sino acordar sus pagos en cuántos meses quiere hacerlos a partir de esa fecha. Y tal vez algo acá muy interesante, ¿no? Aunque se han corrido voces de que primero solicitamos el pago para luego generar de alguna forma los reclamos, eso no tiene fundamento real. Realmente, no solo el cliente puede obtener su factura, la factura emitida, a partir de la página web del Centro Sur o del Servicio de Rentas Internas, donde tenemos publicadas las facturas y realizar los reclamos mediante los canales virtuales que hemos dispuesto para la atención a los clientes. Ahora, ingeniero, ¿qué pasa si es que se encuentra algún error en la lectura de los medidores? ¿Qué ocurre en la empresa? ¿Qué hay que hacer para acercarse y obviamente se pueda revisar? En la página web tenemos disponible dos videos instructivos de cómo conocer su planilla y cómo verificar si tenemos opción al reclamo. En caso de que el cliente pueda ayudarnos revisando ese video, ese instructivo, y generar el reclamo, no hay ningún problema. Y si la lectura de la factura es superior a la que está en el medidor, de por sí tiene reclamos, nosotros la atenderemos de manera inmediata. Nos estamos demorando aproximadamente entre 24 y 48 horas en devolverle al cliente su factura arreglada en caso de que haya inconvenientes o devolverle una respuesta indicando lo que no es procedente de su reclamo. ¿Los reclamos son únicamente a través de la plataforma o también se pueden hacer en las oficinas que ya están abiertas de manera parcial de la Centro Sur? Tenemos varios puntos de atención. Tenemos nuestro chat en línea, tenemos nuestro WhatsApp, el punto de contacto, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Por si la ciudadanía piense que solo podemos hacerlo durante las horas laborales, no. Lo podemos hacer en la noche, además lo podemos hacer en la madrugada, porque tenemos disponible ese espacio. También lo podemos hacer presencial. Pero recomendamos a la ciudadanía, estamos saliendo de una emergencia sanitaria, recomendamos no asistir, sino utilizar los canales virtuales, tanto para los reclamos, para el contacto, para los pagos. Hemos dispuesto la cuenta de correo electrónico servicios.adova.centrosur.gov.es para que el cliente pueda hacernos llegar toda la información que sea necesaria y nosotros lo estaremos en contacto de manera inmediata con el cliente. ¿La lectura del consumo se reinició ya de manera normal, ingeniero? Así es. En las tres provincias, con dos excepciones. El cantón latón de la provincia del Cañar, donde recién el 1 de junio pasamos a amarillo, intentamos hacer durante el mes de mayo las lecturas en este cantón, pero se nos volvió difícil ya que los ciudadanos deseaban información y se acercaban a un delector poniendo en riesgo la vida del elector y la vida de ellos como ciudadanos, en no respetar el distanciamiento social, donde vamos a avanzar el día lunes nuevamente y en los próximos 15 días tendremos el cantón latón de la provincia del cubierta. Y el otro sector es el centro histórico de Cuenca, la parte que está declarada como patrimonio cultural de la humanidad, donde los medidores, por su razón de fe, por su forma de las viviendas, están internamente en Zaguanes o en los comercios que se mantuvieron pegados hasta el 25 de mayo, que nos declaramos a Cuenca en temapologización en la marina. Ingeniero, gracias. Gracias por la información que tenga. Un buen día. Hernán, para ustedes y para los televidentes. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Galo. Segarra, director de comercialización de la Centro. Observamos un corte comercial y tendremos más.